Se fue al clarear el aire por el camino bañado en llanto. Y yo, que lo quiero tanto y en todo orgullo lo vivo a ti, si con mis propias manos cabe la tumba del alma mía, no más, por ser tan cobarde, por no decirle que lo quería. Y en sus logros ojos, y al despedirme, sentí la muerte. Tal vez, tal vez, ya cambió mi suerte la mala suerte que yo le di. Así, así, con mis propias manos, cabe la tumba del alma mía. No más, por ser tan cobarde, por no decirle que lo quería. Por no decirle que lo quería.